tipo fiber. Les quiero mostrar los ingredientes, es algo muy sencillo, es algo que pueden conseguir en sus casas muy fácilmente y la verdad sabe muy rico. Básicamente lo que ocupamos es pechuga de pollo, yo ya la cocí previamente, vamos a desmenuzarla. ¿Cuánto tiempo lo pones? Voy a poner la pechuga de pollo por 45 minutos, o sea, ponemos en el refractario o en un contenedor, le ponemos lleno de agua con el pollo 45 minutos, hasta que quede completamente cocido. Como se van a dar cuenta que está cocido, en este caso ya no va a estar rosa. Bueno, empezamos con el ingrediente principal que es el pollo, vamos a ocupar manteca de cerdo. Ustedes pueden escoger cuántos aguacates quieren, pero a mí me gustan mucho, entonces vamos a ocupar tres aguacates, vamos a ocupar crema ácida, la marca que ustedes gusten, y vamos a ocupar una lata de chiles en vinagre, esto es muy muy importante, y vamos a ocupar pastillas, esto es lo que vamos a ocupar para hacer nuestras enchiladas, enchiladas, sí, tipo enchiladas. Vamos a hacer costadas y tacos, así posible. De hecho con el caldito, si ustedes quieren, mientras se esté cociendo el pollo, alrededor de 20 minutos, ustedes pueden ponerle zanahoria, papa, le pueden poner calabaza, quejote, para hacer un caldito de arroz. No arroz, un caldito. Perdona, no me voy a decir como que, vengo del trabajo prácticamente llegando, entonces, por eso ando un poco esquista. Pueden hacer caldito, lo pueden acompañar con el arroz, así como las tostadas de la Siberia, el taquito, y acompañarlo con el caldito consomé. Muy muy sencillo. Y vamos a empezar a calentar lo que es el sartén, yo lo voy a poner a temperatura media alta. Y les de notar bien el pollito. De verdad que no se van a arrepentir. Muy rico, muy sencillo, fácil. Y si no tienen ganas como que de hacer algo muy laborioso. ¿Empiezo a hacer el aguacate? ¿Vale? ¿Empiezo a hacer el aguacate? No. Si, y quieres pásame un recipiente para poner el aguacate. Pues un plato. Bueno, si. O sea, un plato, un aguacate. Ok, el pollo ya está desmenuzado. Ustedes lo pueden desmenuzar incluso con la batidora de mano. Ah, si es más sencillo. Yo lo hago inmediatamente que lo cocí porque es más fácil y más suave de, pues de, de cebrar. Bueno, vamos a ocupar el aguacate. Espero que quede como pelar un aguacate. Muy sencillo. Tengan cuidado nada más. Porque he visto cada masacre cuando va aquí. Bueno, hay muchas partes. Hueso. Y recuerden siempre lavarte las manos. Yo ya me las lavé. Vamos a pelar el aguacate. Vamos a ver. Dependiendo, es que hay aguacates muy chiquitos, muy grandotes. Pero a mí me gusta mucho el aguacate. Y aquí también pueden hacer tortas. Hay muchas cosas por hacer con pollo. La verdad es uno de los ingredientes principales que yo uso. Como más pollo que carne. Otra vez, la semilla. No sé, no sé si ustedes hayan escuchado que la semilla del aguacate, si haces guacamole y se la pones al aguacate, evita que el aguacate se vuelva negro. Entonces, la podemos aplicar. un poquito más. Tres aguacates. Creo que me ocupa un recipiente más grande. Ok. Y bueno, creo que sí le puse mucho aguacate. Pero a mí sí me gusta. Entonces, lo voy a dejar. Nada más que buscar un recipiente un poquito más grande. Ya estoy como de esas señoras, de verdad. Porque tienen así que todos los sartenes y vasijas. Bueno. Listo. El aguacate. Vamos a poner. Este es lo más importante. Ocupamos un machacador. No sé cómo le llaman. Yo le digo machacador. Este, vamos a ocupar. Este es el ingrediente secreto. El ingrediente secreto es el vinagre de los chiles. Yo lo voy a usar todo el vinagre. Aguacate. Y vamos a poner una pizquita de sal. No mucho. Ustedes vayan probándolo, dependiendo que tanto les guste. Pero, básicamente, esto es lo que le da el sabor a los tacos. Bueno, el sartén ya está caliente. Nada más déjenme terminar de hacer el guacamole. Bueno. Sí, el guacamole. Hay gente que le gusta ponerle leche, pero no estoy haciendo guacamole así como para hundir, simplemente para los tacos, las costadas. Qué ruidoso, ¿verdad? A ver. A ver. Está rico. No ocupan mucho, mucha sal. Porque el vinagre ya viene, el vinagre de los chiles y ya viene así como que están ahí. Bueno. Ya quedó. Sí. Aguacates. Yo le puse tres. Acércalo otra vez. Vamos a ver. Aguacates grandes. Primero. Entre grandes y medianos. Bueno. Vamos a empezar. Uy, 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 uy. Estoy ya. Uf. Saliendo un hito. Aquí viene la parte más rica. No sé, pero a mí me gusta mucho la manteca de cerdo. Media alta, dije. Vamos a poner una cucharada. Cucharada por fuera. Y le van a poner el sartén. Vamos a dejar que se derrite un poquito. Uy, tengamos cuidado porque se salta. Queremos que se queme. Que se des que la manteca, espero que puedan verlo. Que se vaya haciendo así líquida. Eso es lo que ocupamos. Eso es una cucharada, ¿eh? Así que, uy. Bueno. Tortillas. Dependiendo que quieran ustedes. Quieren tostadas. Si quieren... Todavía está caliente este. Este está un poquito caliente. Ya sé cómo mi abuelita que los volteaba. Pero no, no soy tan valiente. Voy a mover un poquito esto. El caldito lo pueden guardar si quieren hacer arroz. Eso va a ser otro día. Miren cómo se inflan las tortillas. ¿Cómo sabes cuándo ya están? Panas, como van a ser tostadas, tienen que quedar duras. Entonces... Voy a poner un plato con servilletas. Un ladito. Miren cómo se va haciendo así como tipo tostadita. A mí, en lo personal, me gustan los tacos. Pero hay un tipo de tostada que se llama tostada tipo Siberia, que es como más gruesa. Sabe diferente. Pero bueno. Aquí, con lo que tenemos, es algo muy casero. Pero la verdad, sabe muy rico. Sabe mucho, muy parecido. Y muy fácil, muy sencillo. Vamos a esperar. Tampoco quieren que se queden las tortillas. Entonces, nada más hay que estar al pendiente. Miren, esta ya está un poquito tostadita. Pero a mí me gusta más tortada. Entonces... Miren. Como que ya es más difícil de doblarse. Vamos a esperar. Un pollito, nuestro guacamole. Eso sabe muy rico. Si ustedes le quieren echar más vinagre a ustedes, échenme. Si le quieren poner chiles, échenme chiles. En la cocina todo se vale. Bueno. Esta más o menos ya está. Vamos a esperar. A mí me gustan mucho los taquitos. En Monterrey hay una... Es un puestecito, no sé, bueno. Como una tiendita. Y venden, uy, las mejores tostadas que proban, mi vida. Cada vez que voy a Monterrey, tostadona, así, loco. Muy, muy rico. Miren, aquí ya se ve así como doradita la tortilla. Ahí lo vamos a dejar un poquito más. No sé cuánto es el aguacate en México o en otras partes, pero aquí, uff. Está súper caro. Las frutas y verduras nada más las ves y ya no quieres comer nada. Pero es muy saludable, la verdad, sí he visto que aquí en Canadá tienen como mercaditos que se le llaman Farmers Market. Y... Todo es natural, todo es fresco. Me gusta mucho que hagan eso como que ayuden a todo lo de la agricultura. Miren, esta, yo creo que esta ya está. Ya se ve doradita. Las otras se le van, vamos a poner más. ¿Cuántos vas a querer, Chavi? Unos tres. Unos tres. Lo que el cliente pida y mande. Unos tres. Unos tres. Unos tres. Hay unos y ya se empiezan como tipo a doblar. Tipo, qué oso hablando así, ¿verdad? Bueno, perdón. Ahí están. Unas tortillas. Yo quiero tacos. Si le hace falta un poquito de más este... Manteca. Echen otro poquito. Pero poquito, porque ya vieron cómo es así un pechito. Me volteo, me volteo, me volteo. Ay, casi se rompe. Yo voy a separar unas para hacer pequitos. Este lo voy a separar. No, esa ya está muy dura. A ver. Un poquito más. La verdad, cuando aprendí a hacer esto, sentí otra vez... Es que estando lejos de casa, la verdad, una se las ingenia para tratar de comer lo mismo. ¿Verdad? Y para mí al principio era muy difícil tratar de conseguir los ingredientes y veía recetas, y yo cómo le hago. Y no, pues hasta ahorita prácticamente hemos hecho todo lo en la casa, excepto el mole, porque el mole a mano, de respetos a la persona que lo haga. Mis respetos. Ni mi abuelita. No me acuerdo que ella haya hecho el mole. Tenemos los bolsitos de mole de Doña María. Muy sencillo. Y también ya sacan de una pura entonces. Bueno. Este lo voy a hacer pequito. Es diferente que las demás. Miren, esta ya está tostadita. Vamos a esperar a las demás. Este también lo va a hacer tequito. Voy a hacer dos taquitos para mí. Y las demás lo voy a hacer tostadas. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar las tipos Iberia, cómprenla. Si no, pueden usar tortillas normales o un poquito más amarillas. Estos se ven diferentes. Bueno. Bueno, aquí. Este ahí está. Un poquito más. Ay, todo el día, ¿verdad? Haciendo tortillas Bueno Unos minutitos más y vamos a estar armando los Los taquitos Ay, qué rico Ok, un más Dejen que se enfrie poquito Se van a quemar los dedos, yo sé lo que les digo Ustedes no se quieren quemar Créanme Y luego, ¿saben qué? Yo me corto Me corté Me corté con un Se van a reír, ¿cómo me corté? Me corté Con la tapa Con la tapa de La manteca me corté En el trabajo tenemos un concurso de A ver quién se corta con la cosa más estúpida Y yo me corté con mantequilla Me preguntarán, ¿cómo diablos Te cortaste con mantequilla? Bueno Bueno, con el que sacaron Eso sí tiene más sentido, ¿verdad? Ay, ándale, tortilla, tengo hambre Vamos a comer Vamos a comer bien, bien rico Unos minutos más Mientras esto se hace Les voy a enseñar a armarla Si quieres, vente para acá Para que puedan ver Vamos a armarla tostada Tortilla Vamos a ponerle Hasta un poquito para atrás Ahí me veo Aguacate Voy a ponerle pollito Ustedes me lucen lo mejor Ahorita ya porque traigo hambre En serio Yo le quiero poner más aguacate Si quieren Ustedes echenle lo que quieran Bueno, a mí entonces Déjenme voltear esto Necesito más tostadita Le pueden echar cremita Crema ácida Ustedes pónganlo Y la verdad Igual Yo le he hecho más vinagre Porque a mí me gusta mucho el vinagre Y la parte final Una tostadita Y esa es nuestra tostadita Les voy a enseñar a hacer el taco Igual Nada más que lo enrolles Déjenme mover esto Con otro poquito Esa es la tostada ¿Me enseñaron? Yo pensé que si la hubieras Espérate Creo que si la canta Es que estoy viendo A ver si se alcanza A ver Bueno, ahí está Tostada Taquito A ver cuál es nuestra Esta Uy Les dije Tenga un cuidado Aguacate Pueñito Crema Creo que sí me la bañé con la crema Van a querer mucho Van a querer mucho Les dije que me la bañé con la crema Bueno Taquito Taquito Y eso es nuestro taquito Ta chiquito Pero si ustedes tienen tortilla más grande Usen las tortillas más grandes Y obviamente Eso Uy Esto no se puede Dejar pasar Ay Chilitos Zanahoria ¿A quién? ¿A quién le gusta el chilito? A mí nadie Ya depende de cómo les guste La verdad Les tengo que confesar algo Me desacostumbré un poquito al chile A la salsa Esto no me picó obviamente Pero cuando visité México Visité, perdón Ya me andaba Bueno, pues esta es la tostadita El taquito Algo muy sencillo Cerfi con la Siberia Cerfi con la Siberia Bueno, tipo Siberia Así de eso Este Espero que les haya gustado Vamos a comer Tengo hambre Muchas gracias por seguirme Espero que les guste Y pues síganme para más recetas Tengo Así como el BMS Síganme para más recetas Este Pueden encontrarme en Facebook Instagram Facebook como Mal del Puerco En Instagram Mal del Puerco 2020 Y en YouTube Entonces síganme Si quieren aprender Cosas caseras Algo muy sencillo Y pues muchas gracias Bye Bye